Recuerda los ojos, me diré lo que viene Me pequeño cuéntame, que lo quiero ver Y que se ve, si me encuentro perdida ya va Y abre mis ojos cuéntame, que lo quiero ver Desde la sombra que se ve, si todo es tan pequeño cuéntame Que lo quiero ver Cada vez que te miro, se encienden todos los colores No existe luna en el mundo, ni cielos, ni mares, ni soles Tu alma es tan salvaje, es como el Amazonas Bebemos agua del río, flamenco y a todas las horas Por eso yo me pregunto, como no tengo respuesta Te pido a Dios que te cuide, que guíe siempre tu estrella Te amo con toda mi fuerza Pero tú sabes que te vengo, carajo, que la jura es reguleta ¡Aplausos! 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 Gracias.